¿Qué tal queridas momias de Dasomir? Yo soy Jonathan Skywalker, a mi lado, no me va a faltar nunca, Javi Wankenobi, ¿qué tal, Robo? ¿Cómo estás? Lauda, bien tío, bien, con ganitas de la palicadera. Bien, bien, bien. Pues bueno, como pueden ver, hoy no pudo estar Sara, nuestra experta en la materia, o sea que tiraremos esto para adelante lo mejor que podamos. Bueno, por mi parte, Javi Wan, máquina. Pensé que ibas a decir, a Javi Wan se la suda todo, a él le da igual. Gracias, porque bellas palabras, coño, lo más bonito que me han dicho. Y bueno, martes, Casa del Dragón, 1x06, estábamos mirándola ahora y ya se me olvidó, o sea, imagínate cómo estudió. ¿Cómo era? La princesa y la reina. La princesa y la reina. Vale. Entonces, como hay, yo creo que hay bastante de qué hablar y qué debatir y pensar debido a ese santo salto temporal que ha habido, no me estiro más, Javi Wan le da la intro y comenzamos. Vamos. Pues muy bien, como siempre hacemos, damos primero nuestra opinión general que nos ha parecido el capítulo y sobre todo preguntarte, ¿no? Pues ese cambio de actrices, tanto de Rhaenyra y de Alicen, ese salto temporal de 10 años y, bueno, dar tu opinión que te ha parecido y ahí es. Vale, pues el salto temporal. ¿Me oyes? ¿Lo se me ha ido? Sí, sí, perfecto. No, no, estás escuchando la banda sonora de fondo, que siempre es ameniza. Hoy sí que no tenemos a la experta, tenemos que rellenar con lo que sea, Skywalker. Mira, el salto temporal es muy loco que de repente en una serie pasen estos 10 años sin que te cuenten ni muy y tú tengas que rellenar los huecos con lo que tal, pero yo creo que más o menos se entiende en el punto que está cada uno, ¿no? O sea, desde donde los dejamos en el capítulo anterior hasta donde están ahora, lo que es más, lo que sería vital para la trama, lo importante para la trama, más o menos se pilla, ¿no? Yo no tuve complicaciones y no es porque me haya leído el libro porque, insisto, me acuerdo del color de la tapa y poco más. Entonces no tuve problemas realmente en reconectar con el rollo. El cambio de las actrices, la actriz de Alison, en la anterior me gustaba y ya está. Y ahora me gusta hasta el punto de que la odio en un solo capítulo. Pero no es por la actriz, es por el personaje, ¿no? Es el girito que ya pegó en el capítulo anterior, que ya 10 años después se ha agrandado y ha crecido una barbaridad la brecha que hay entre ellas dos. Entonces, la actriz, bien, bien, la verdad es que bien. O sea, además yo juraría que se parecen un huevazo, loco. Sí, sí, sí. Sí, verdad, Alison se parecen las dos un montón. Sí, sí, yo no sé si es cuestión de caracterización, pero creo que no. O sea, que han cogido una actriz que se parece un montón. No, Skywalker, es que primero, vamos a ver, el grueso de la serie lo van a hacer estas dos, las que acaban de empezar hoy. O sea, no es que vayan a hacer ahora lo que queda de temporada, no, van a hacer lo que queda de serie. Claro, 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 claro. Las otras eran un tentempié, entonces eligieron a estas dos y en base a estas dos buscaron pibas más jóvenes que se les parecieran, actrices. ¿Qué se les parecieran? Lo que pasa es que muy bien lo hicieron. Miley Alcock, creo que se llamaba la de la casa de Rhaenyra y esta piba que tampoco me acuerdo, y tampoco me voy a acordar bien del de Miley, si es Miley Cyrus o Miley Alcock o Miley Vanilli, vete todo saber. Entonces, para no cagarla, vamos a llamarla por sus nombres del personaje. La joven Rhaenyra y la joven Alison lo hicieron muy bien. Y yo creo que todo el mundo estaba encantadísimo con ellos, con ellas. Claro, salieron en cinco capítulos, hay que dar tiempo a estas a ver como tal. Pero vamos a ver, si con la primera escena, aprovecho ya y la pincho, que la tengo aquí. Si con la primera escena ya no te queda demostrado que la nueva Rhaenyra es una cacho de actriz que lo flipa. Porque como empieza ya, la nota te deja claro que es un cacho de actriz del copón. Entonces, yo solo tengo buenas expectativas de lo que se nos viene encima con estas dos muchachas. Así te lo digo. Y creo que de resto, bien, más o menos eso. Pillé todo, no siento, coño, ¿y por qué no me contaron tal? ¿y por qué no me contaron cual? No tengo ese problema, porque realmente lo gordo está por llegar todavía. Entonces, bien, bien, el salto temporal lo llevé bien. La elipsi. Elipsi. La llevé bien. ¿Tú cómo enganchaste con el rollo, Skywalk? A ver, como dices tú, el salto temporal a mí no me ubicó, ¿no? Porque si es verdad que hay cosas, más que cosas que te expliquen, son cosas que a lo mejor te llaman la atención y tú querías verlo, a lo mejor, ¿no? Que te llaman la atención, pues, de esos inicios del que es el amante, ¿no? De Rhaenyra y tal, que a lo mejor te puede interesar ese rollo. Pero, bueno, yo lo veo bien fácil, ¿no? Una otra cosa es que si esas cosas que nos han presentado ya, tú quieres ver esos inicios de esas movidas, que te interesen o no, pero no veo yo que me haya descuadrado a la hora de entender y reconectar con la serie, ¿no? Pero, pero no sé, no, no, es guay. Con la actriz, la nueva actriz de Alison, vamos, es uno de los que tú comentabas. O sea, es clavado. Claro, es que es clavado. Con Rhaenyra es una pedazo de actriz, con la interpretación del capítulo. Pero no se parece tanto. Pero es que se parece una mierda, físicamente. Lo entiendo, lo entiendo. Lo entiendo, se parece una mierda. Entonces, me costó ver a Rhaenyra, no por la interpretación, sino físicamente, no me recordaba nada a ella, ¿sabes? Ningún rasgo y tal, ¿no? Pero, joder, es que de Alison es tan clavado que, o sea, destacó el de Rhaenyra, que no se apareciera tanto a la anterior actriz. Y aparte que la otra actriz, que para mí, no sé, también, es que lo acordó, para mí, la joven Rhaenyra. Pero esto es un capítulo, hay que darle chance y demás. Y sí la vi un poco más, a nivel guión, que le dieron como más derrotada. La vi, ¿no? O más sumisa. Pero, pero, bueno. En ciertos aspectos. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes. En ciertos aspectos, porque también después salía la vena de dragón. Te iba a decir, para estar más derrotada, ahí salió con el chiquillo en brazos, recién parido, ¿eh? A subirse a todas esas escaleras. Sí, sí, sí. Es más inteligente. Ahora estás jugando al Juego de Tronos. Sí, porque yo creo que antes era más hechada para adelante y demás, ¿no? Que tampoco es la definición exacta, porque en este capítulo también es muy hechada para adelante. Y cuando tiene que decir algo, lo dice en el consejo, tal. Pero la vi como más retraída, a lo mejor, frente a Allison, ¿sabes? Allison la vi como mucho más hechada, ¿no? Muy, muy, muy por encima de ella. Pero todo puede ser una estrategia. Mira, esto se me ha acabado de ocurrir, pero ¿no crees que pueda tener algo que ver la influencia de Damon? Porque ella era mucho como Damon, ¿no? Era muy Damon, era muy tal. Pero claro, lleva 10 años desde la boda, que sepamos. Lleva 10 años sin ver al tío. El tío se fue para allá, se llama esto para Narnia, creo que se llama el sitio. Y yo estaba, no, en Pentos estaban. Creo que sí, ¿no? Creo, 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 no sé. Que yo los nombres o los apunto o siempre voy a acabar en Tatooine. Eso es así. Sí. Si hay arena, Tatooine. Entonces, puede ser que a lo mejor ella siempre ha crecido con la imagen esa del tío que hace lo que quiere. Como tú dices, muy echado para adelante. Pentos, mira. Lo que dije yo, Belén, dije Pentos, ¿no? Dije Pentos. Sí, sí, creo que sí. Muy bien, Belén. Gracias, Jai, Belén. Vamos a necesitar tu aportación, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que agradece que estés por aquí. Eso. La influencia de Damon, ¿no? Puede ser que la influencia de Damon, por eso ella era más espabilada, más hecha para adelante, tal cual. Y como lleva 10 años con el momio aquel y sin ver al tío, que el tío también está más calmadito, parece ser, ¿no? Como que se hizo la cabeza un poco. Puede ser que a lo mejor por eso ella se haya relajado un poco, al no estar tan influenciada por la imagen del tío. Puede ser, puede ser. Y también es eso, que a lo mejor la veo más estratega. O sea, la sensación que me dio a mí en este capítulo era como que estaba más tranquilita, más simireina, que de vez en cuando le levantaba la voz y tal. Le alzaba la voz. Pero la vi más comedida. Y puede ser también que, bueno, es más adulta y ha entendido más de qué va esta movida. Y bueno, también las circunstancias personales, ¿no? Que también, bueno, con lo de sus hijos y tal, es como, bueno, no voy a, no voy a estar que me puede caer una mierda encima flipante. Y destacar y darle la razón a Belén, que Belén lo dijo la semana pasada, que íbamos a ver a Diserie. Que yo no daba un duro porque vinamos a Diserie. O eso. O eso, porque a mí me recuerda más a Colum. A Colum que... Loco. Es que, o sea, ¿te acuerdas que Sara ya sabía algo, ¿no? Más que nosotros. Y yo en un momento dado del debate anterior, en el último instante, pinché el tráiler. Y a los 10 segundos ya salió una imagen con el Viserys ahí sentado en el trono. Y dice yo, mierda, sigue vivo. ¿Cómo sigue vivo ese señor después de 10 años? ¿Cómo sigue vivo? Claro, claro. Si ya estaba hecho una puta mierda al final del capítulo anterior. Y hay un salto de 10 años. Digo, este tío está muerto. Es que no puede ya. El hombre estaba pidiendo tierra. El hombre estaba pidiendo palitas de tierra arriba. Y nada, pues sin una mano ya, casi sin pelo, estilo rollo Colum, así cuando se estaba transformando a Colum. Y la piel toda pudriéndose. O sea, es muy asqueroso. Ya da... Además, es que es eso, con esos cuatro pelos ahí todos estirados, todos lados, afeites en la cabeza. ¿Sabes qué pasa? Que el afeitarse en la cabeza no fue sexy en los hombres hasta Michael Jordan. Y Michael Jordan no ha llegado a Poniente. Igual que los gordos no fueron sexy hasta que no apareció Notorious B. allí. Y no ha aparecido Notorious B. en Poniente. Entonces, ese es el movidote del nota. Quiere mantenerse siempre joven. Pero no puede, Viserys. Estás hecha una braga, ven. Estás hecha una braga de abuela. Está, está jodido, jodido. Y... ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, papo? Y no sé, o sea, ya tengo personajes que deseo que mueran lentamente sufriendo, ¿sabes? Yo, es que esto no sé si se puede contar aquí en un directo o no sé qué, pero llevo todo el día diciéndolo a la gente. Dice, uff, deja que veas lo del cojo. Deja que veas lo del cojo. Sí, sí, no, pero es una... ¿Y satrap? ¿Y satrap? Porque lo normal es que como los pilles despistados te digan, ¿qué cojo? Hoy me dio la vida, eso en el curro, hoy me dio la vida. Todo el que pude se lo intenté colar, niño. Loco, deja que veas lo del cojo. Sí, sí, pues te digo, hay personajes ya, para mí, odiosos. Odiosos. Hablábamos del cojo, ¿no? Sí, 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 y de Alice Angel ya, uff, y Raya, el Criston Cole este también lo cogía y lo reventaba, pero más que le dieron en el capítulo. Pero bueno. Sí, Cole también se merece una reprimenda verbal, mínimo. Criston resentido Cole, agüita. Criston pasa página de una puta vez Cole. Sí, 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 total. Pero, y capitulazo, o sea, capitulazo, hemos visto también una escena muy, muy, muy guapa de dragones. Más adelante también lo que sucede, ¿no? Con cierto dragón y cierto personaje que me han impactado. Y poco más, sí. Me quedó muy metido, no era el Ipsi, no me produjo ningún problema. Las historias, el punto en el que nos encontramos después de esos 10 años, sí, te digo, habrá gente que a lo mejor quisiera ver esos inicios de Daner... Daner, yo es Daner. Rhaenyra con este tío, con el Strong, ¿no? No sé qué es Strong, que es de la casa Strong. Pero bueno, que a mí me la vela un poco y estoy muy metido. Pero sí me ha costado identificar a Rhaenyra. No por la interpretación, sino físicamente me ha costado. Será acostumbrarse, ¿no? Yo creo que es acostumbrarse. Creo que es un capítulo y... Sí, ya está. La actriz mola. Sí, lo importante es la interpretación, que estuviese al nivel de la otra y ya está. O sea, que por mí no hay ningún problema. Y poco más. Vamos pinchando ya del capitulillo y vamos viendo cositas y debatiendo y demás. Pues sí, pues guay. Pues el capítulo comienza con lo que comentábamos. Con la colega teniendo su tercer hijo. Tercer hijo. Tercer hijo, ¿no? Y se pega aquí una gafa. Es brutal. Es brutal todo el rollete. Que lo llama Joffrey. Joffrey, ¿no? Lo llama Joffrey porque... Se llama Joffrey. Se llama Joffrey. Exacto. A ver si lo pillo por aquí. El colega. El colega. Sí, que ya se nos jodió. Pero mira, lo cambiaron al niño viejo, ¿no? Este no es el niño viejo. Claro, sí, claro. Ya se nos jodió el chollo llamarlo al niño viejo. Pero espérate, es que yo tengo una duda. El niño viejo nunca lo vimos de niño real, ¿no? Solo lo vimos ya de niño viejo. No, de niño real lo vimos... O sea... Creo que salió en el duelo aquel. Me estás diciendo que al señor este lo han interpretado tres actores distintos. Al igual que la hermana. Al igual que la hermana. Lena es, ¿no? Lena. Lena es... Velaryon. Es la hermana. De este no me acuerdo el nombre. Es que estamos con la queda del niño viejo, pero ya se nos jodió. Porque aquí ya es... Sí, no, aquí ya es... Ya es el nombre, ¿no? El señor mayor. Ahí. Y a Egon... Y a Egon se la jaló en la misma ventana. Ya, llegaremos, llegaremos. No había caído en eso. No, es la misma ventana, men. Puede ser. Eso estuvo guapísimo. Llega el nota, se quita la coronita, la pone ahí. Camina pienso para la ventana, está bueno. Y se deja... Es que... ¡Puedo morar! Me queda uno. Y lo paré anoche para acabarme el Juego de Tronos otra vez. Y me queda el último. Y lo paré anoche en plan... Me daba tiempo, pero me lo voy a guardar para mañana o pasado. Pero me lo... Te lo digo, ¿eh? Uf. Mira, pues mira, puede ser... Puede ser... Donde se suicidó... Bueno, se suicidó, guapo. Se resbaló de tanto el colega... ¿Sabes? Ahí dio... Y se resbaló, puede ser. Esto tiene que estar ya más resequido que bueno. Aparte que... Aparte que el nota disparaba... Bueno, pero siempre está el presemen. Siempre está el presemen. Pero él no te ha disparado para la plebe, para abajo. Sí, sí. O sea, a los patriotas, despatriotas. Sí, sí. Para ustedes, queridos. Pues bueno, el empezar este, ¿no? Bueno, que vemos a Rhaenyra en el parto, ¿no? Dando a luz a su tercer hijo. Al cual llaman Joffrey. Por el personaje este. Es que no recuerdo su nombre, tío. A ver si... La que tenía por aquí. Pero bueno, y eso. Y nada más dar a luz, la reina solicita que... Que quiere ver al bebé. Y ella, con dos cojones, recién parida. Incluso se levanta y a mitad de camino dice... No, espérate, que ahora sale la placenta, tal, bro. Sí, es verdad, loco. Sí, es verdad. La hecha, se va. Ya salió, vale, venga. Y yo aquí con el café así, viéndole ganar toda la placenta, digo... Uh, 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 uh. Qué mal rollo. Qué mal rollo. Y con dos cojonazos, Rhaenyra se levanta y va a ella misma... Ah, bueno, ayudada, lógicamente, porque está hecho una mierda del parto. Es que Cersei tenía ese gran fallo que es que perdía la cabeza por su chiquillo y así se convirtió en lo que se convirtió. Pero bueno, eso es otro rollo. Eso ciento setenta y pico años después. Y bueno, eso, ¿no? Y va a dar con la reina, con Alicen... Y le enseñamos el chiquillo, tal, esto, lo otro. Y claro, y le dice... Ay, no sé qué, tal, y a ver si el próximo se parece algo a ti. ¿No? Algo de eso. Sí, sí, o sea... Eh... A mí me extrañó al principio, digo, ¿por qué quiere, por qué quiere esta ver... Deja que la mujer se recupere, deja que el chiquillo coja aire, le corten el cordón o lo que sea. Nada, nada, o sea, claro, porque quería pasarle la inspección. A ver, a ver, ni tiene ni pelo blanco, ni tal, ni cual, este... O sea, le faltaban nada más los risitos del otro, del colega. Claro, yo estaba diciendo... Claro, no sé si se había dicho que era su tercer hijo, o sea, un poco despistado, que fue lo primero que vi. Llegué a casa, del trabajo y tal, estaba un poco ahí... Pero claro, dije yo, ostia, ¿será en plan de quiero ver al chiquillo para cargármelo? O vete a saber... Y ella dijo como... Ni de coña te voy a dejar a mi chiquillo solo, te voy a comenzar, yo quiero estar presente, pero qué coño vas a hacer, aunque tenga que... Pensé eso, pero es que no sé si es que justo en el parto habían dicho que era su tercer hijo, o sea, porque tal, eso es lo que yo estoy pensando, no tenía sentido, pero bueno... No me quedé, no me quedé, vale. Y bueno, es verdad que en la puerta, custodiando la de... Sí, sí, y custodiando la puerta estaba el Christoph Cole, al cual ya es uno de mis personajes más... Re loca, me encanta, está re loca. Sí, sí, re loca la Alice, el loco. Sí, 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 sí. Y bueno, y eso. Y le dice, bueno, pues espero que el siguiente se parezca más a ti, no sé qué, no entendí muy bien, claro, hasta que... Esta es la piba de Ready Player One. Sí, sí. Lo comentábamos el otro día. O sea, comentábamos el otro día a Ready Player One que nos encantaba a todos y mira la colega. ¿Dónde acabó? Ni que poco lejos. Y eso, a mí me pareció un empezar espectacular, eh. La hija de puta, la hija de puta, eh. Es que estoy viendo ahora, claro, al ir pasándolo poquito a poco para buscar el momento guay, ves a la Alice y los caretos y es una cabrona, eh. Sí. Está ahí. Le están enseñando. Mírala, mírala. Jem. 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 Mirá con la cara que te mira Alice. Jem, 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 jem. O sea, está sonriendo porque sabe que tiene razón porque es el tercero, 3 de 3, que no es del padre, que no es del Valerion este, del Valerion o de los huevos o lo que sea. ¿Sabes? Porque ya, y por eso tiene la sonrisita en la cara. No porque hay que entrañable el abuelo viendo a su nieto. No. Está con la sonrisita porque, toma, otro nieto bastardo. Viseri. Ahí lo llevas. Ahí lo llevas, muñeco. Sí, sí, sí. Que dirían los compis de Mandalore Express. Ahí lo llevas, muñeco. Eh, eh, eh. Qué cabrón. Da mucha lástima, Viseri. Está hecho mierda, loco. Está hecho mierda, Viseri. Parece el fantasma en las navidades pasadas. Está hecho, está aquí un culo en nota, loco. No me lo esperaba, eh. En serio, en serio que yo en mi cabeza, claro, al final no me vi ningún avance ni nada. No me lo esperaba. Y dije, hostia tío, pero cómo puede estar vivo este tío de... Después de cómo terminó... Porque le cortaron el puto brazo, tío. Sí, sí, pero bueno... No, digo yo, o sea, si se le estaba estirando por el brazo para arriba y ahora no tiene brazo y sigue vivo, pues digo yo, porque le cortaron la infección de raíz. Pan, muerto el perro, se acabó la rabia. Pues le cortamos el brazo y a volar. Rollo zombie. Sí, 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 pero también como después tiene la cara toda... Esto ya por anciano, ya por viejuno y digo yo que será por eso y por la vez que llegara a estas edades en estos tiempos, bueno, en estos tiempos, no me entiendo. Yo siempre doy por hecho que esto es la época medieval, como si hubiera pasado en nuestra época, en nuestro planeta Tierra. F por Viserys, loco, sí, loco. Nunca hemos pedido una F en el chat por Viserys, ni por nadie. Nunca hemos pedido una F en el chat. Creo que Viserys se merece que pidamos la primera F en el chat por Viserys. Totalmente. Totalmente. Sí, sí, sí. Ahí sigue. F, ahí está. F, ahí está. F, ahí está. Y bueno, después de esta escena, Jack, aquí sí me... yo me acordaba de esto, ahora me tienes que ayudar visualmente a V1. ¡F! F. 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 no tiene ni 50 años y aquí parece que tiene ya... Pero los 50 años medievales Belen son los 90 nuestros. Sí. Eso es así, eso es así, esta gente lo ha pasado mal. A ver, a ver, este tío con la enfermedad y tal, ha envejecido en 10 años, ha envejecido 20. Claro, claro, claro. Y anteriormente también iba a marcha forzada, pero a marcha forzada. Sí. Ha tenido una vida. Una década después de la boda verde, sí, correcto. Sí, sí, 10 años. Que lo del huevazo, que igual. Ah, el huevazo. Sí, el huevazo. Y aquí está el papi. Aquí está el papi chulo. Aquí está el papá, que no sé qué, de la guardia de Dal. Y pues que se la estaba calzando. A la reina. Bueno, a la reina no, a la princesa. A la princesa. Que este es hijo de la mano del rey, ¿no? De la casa Strong, ¿no? De la casa Strong. Sí, de la casa Strong. Porque no me acuerdo tampoco del nombre, tío. No. Y yo. No. Y bueno, vemos el huevo del dragón. Tardamos tres capítulos en pronunciar, en ponernos de acuerdo. Te iba a decir, en pronunciar bien. No, no. En ponernos de acuerdo cómo decir Rhaenyra. Y todavía a veces suena distinto. Se imagina que es este que acaba de aparecer para las risas porque apareció y ya está. Sí. Y ya está. Mira, mira, mira. Espera, que Luis nos ayuda. Bien. Un capucho, el Harwin Strong. Harwin Strong. Ese es. El Harwin. Harwin. Harwin Strong. Gracias, Luis. Bueno, vemos eso y vemos a sus otros hijos, ¿no? De... Sí, lo siguiente yo creo que ya es en el... Bueno, no. Aquí tienes el palique. Bueno, bueno, sí. Aquí están los chiquillos. Los chiquillos con los del huevo, tal cual. Al final... Esta tipa, los tres han sido niños. Sí. Tanto rollo de tal y esta mujer, los tres han sido niños. Sería una reina con tres posibles herederos y estaría todo el mundo contento. En el futuro. Pero, como en estos tiempos no se... Y vemos... Hola. Después vemos en manos de... Del... ¿Cómo es? Baratheon? No. Pelarion. Pelarion. Perdón. El que es el marido oficial de Rhaenyra. Y vemos que, pues, negro con pelo blanco. Rhaenyra es blanquita con pelo blanco. Y sus hijos son... Morenitos, así, con el pelo castaño. Moreno. Qué raro. Qué raro. Qué raro. Ned Stark... Te coge esto y te descubre... Bueno, y si ya lo sabe todo el mundo. Sí. ¿Qué te voy a decir? Si aquí ya lo sabe todo el mundo. En la otra son medios idiotas porque nadie sospecha. No hay sospechas ni nada de nada. Pero aquí todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que no dicen nada porque... No deja de ser la princesa, pero... Claro, claro, claro. O sea, hablar de eso tiene que ser en plan... O sea, a nivel, me imagino que entre ellos, ¿no? De la reina, de la princesa y tal cual, pero... Hablar de eso públicamente en la calle y llega a oído del... ¿No? Del rey o de tal y... Y te bajan a la horca, ¿no? O te matan directamente. O te cortan la lengua o yo qué sé. O cualquier otra cosa. Mira qué lindo, ¿eh? Mira qué lindo. Agarrando a su tercer hijo... Sí. Ilegítimo. Sí, sí. Me encantó, me encantó lo de... Lo de... Mamá. ¿Toy un hijo bastardo? Cuando le pregunta a Ray Niela, ¿sabes? Nada. Tú eres un Targaryen. Y ya está. Vamos a preguntar más. Leonor, ¿quién es? Ah, Leonor es el... Ah, vale. Valerio. Leonor Valerio. Leonor. Es verdad. Leonor. Leonor. Ok. Gracias, Belen. Gracias, Belen. ¿Qué haríamos nosotros en esta reseña sin... Sin saber a la gente o la gente del chat, eh? Qué grande. Al final ellos... ¿Qué? Mira, pues sí que tienen... Tienen aire de... Pero Mircella... Mircella la pobre... ¿Sabes? Fue una... Una víctima de toda esa mierda. El Jofri ser un cabrón. El Tomen era bobo. Pero Mircella la pobre... Que se quería quedar allí en torne con el otro y pasarlo bien. Casarse. Estaban enamorados. Y aquel torne precioso. El Tomen era un... Un poquito viseric, ¿no? Era muy bueno. Era muy... Tomen, sí. Sí, no. Era tan bueno que... Que con la que se casó aquella lo manipulaba como que... Como le va a la gana. Tanto que después hizo lo que hizo, ¿no? Ah, bueno. Sí. Lo siguiente que tenemos es Skywalker. Ya después de la reunión familiar. Familiar. Es el... En el pozo de... De los dragones. Ah, ok. Con los chiquillos. Para intentar... Eh... Tomar a... O crear... Que creara el vínculo con... Con la lagartija esta. Con este dragón. Increíble. Seguir en este capítulo. Con tanto con este dragón. Como el que se ve después... Bueno, no. No voy a adelantar. El que se ve después que comentaremos. Y el vuelo aquel de Diamond y... Y hombre, espectacular. Espectacular. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y... Eh... Bueno, este sitio... ¿Sabes cuál es, no? Este sitio ya lo vimos todo destruido. Donde se... Donde se reúnen a... En las últimas temporadas. Donde quedan con Cersei. Y para llevarle el... El caminante... El caminante blanco ese. Para llevarle el puto zombie. Para que lo vea. Para que tal cual. Ahí es esta mierda. Pero toda ella... Ha hecho un cisco. Ah, vale. Es que parecía... Bueno, parecía una media plaza, ¿no? Al aire libre. De mal acuerdo y tal, ¿no? Pues yo creo que es este sitio. Puede ser este sitio todo destruido. Sí. Puede ser, puede ser. No te lo disculpo. No te lo disculpo. Y bueno, vemos eso, ¿no? El vínculo era con... Con uno de los hijos de Rhaenyra, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí. Sí, creo que sí. Sí, porque los... Los de Rhaenyra son todos morenos. Como el padre. Y los de... Y los de Alicen son los dos rubiales estos. El pajero y el otro. Y no, ahí se forma el vínculo, digamos, ¿no? Porque lo ordena y demás. Y yo creo que ya se crea el vínculo. Y lo que vemos es que el menor de... No, con este. Ok. Y vemos con el menor de... Bueno, una cosa. Que yo, una mierda, soy cuidador de dragones. Porque el colega está cacadísimo, lleno de cicatrices. Lo dice, lo dice. Está reventadísimo, ¿sabes? Una mierda de dragones en esa época. Paso. Y después dicen de... De Dani Trejo tomando el Rancor. ¿Eh? Machete como cuidador de Rancor. Ese estaba gozando. Ese sí estaba gozando con el Rancor. Pues el pobre colega este está en la mierda, ¿eh? En la cara todas... Todas tienen cicatrices. Qué va, qué va. Y bueno, vemos cómo se forma el vínculo, ¿no? Entre uno de los hijos de Rhaenyra. Con el dragón. Y vemos que el hermano... El hermano menor... Bueno, sí, ¿no? El mediano, ¿no? Porque después tiene una hija. Sí. Alicen. Sí, ¿no? Sí, tiene una hija que... Sí, que está un poco... No sé, creo que es el mediano de los tres hijos. Creo que la niña es la menor de edad. Pues... Como que todavía no ha tenido vínculo con dragón y demás. No sé si es por... Lo veo un poco... Al igual que el mayor, ¿no? Aegon, Aegon. ¿No? Es el mayor. Es un chulito, un echado para adelante, un medio déspota. Guapísima, ¿no? Guapísima. El primer Dracarys, el niño. Vemos que el otro es muy contraído, muy... No, que es avasallado tanto por su hermano como por sus primos. Sí. Y... Primo, ¿no? Sí, soy primo. Primo. O sobrino. O sobrino. Me quedo dando ahora. Sí, yo también. De igual. Conocido de Rhaenyra, ¿no? Porque se burlan de él y tal. Y le dicen que le van a hacer... No, que le van a buscar un dragón, tal, esto, lo otro. Y lo que le sacan un cerdos. Y se ríen de él y demás. Y... Y se van. Y este chico se mete dentro de ahí, ¿no? De donde salen los dragones y demás. Y una cena guapísima. Pero guapísima. No sé si a lo mejor la puede pinchar ahí. Está bien, ¿no? Sí. Primero estoy... Aquí. Estaba buscando el cerdo. Ok. Más que le ponen hadas y demás. Sí. Se partan el culo. Y la otra... Eso tiene algún tipo de... De guiño. Ese... Esa movida. Pero como la voy a cagar explicándolo, mejor no lo explico. Y si quieren más profundidad, busquen a alguien que controle realmente de esta mierda. Aquí lo nuestro es Skywalker y yo. Controlamos mucho de Marvel, Star Wars, DC y esas cosas. Eso nos gusta, pero... Sí, sí, sí. Pero no controlamos el lore. Y bueno, mira, gracias a Belén. Los hijos de Alicen son Aegon, el mayor. Y Aemon, el pequeño. Vale. Aegon, Aemon. ¿Qué quieres, tío? A ver, pues, nada. Dada la confusión. Gracias, Belén. Bueno, y vemos eso, ¿no? Que Aemon... No sé si lo estoy pronunciando bien. Aemon, creo que sí. No sé. Baja... ¿Dónde están los...? Tuerqueo de Seahulk mejor que el cerdito de Aemon. Yo sé de uno que no opinaría igual. No, no, no. Pero a mí sí me gustó el tuerqueo de Seahulk. Eso el jueves. Sí, sí, sí. Y bueno, eso que se mete en el foso ese, donde están los dragones y de repente hay un... No se encuentra con un dragón y hay una ser espectacular. Si lo puedes ver. Guapísimo el dragón. No sé qué dragón era ese o de quién era ese dragón. La verdad no tengo ni idea de si alguno del chat reconoció el dragón y sabe de quién es. O es un dragón salvaje. Es espectacular, tío. Se me va jugando con eso, ¿no? Con la oscuridad dentro del acuario y de repente el dragón ahí es jugando fuego. Se veía espectacular. Muy guapo. Vale, después de aquí, Javi One, nos vamos a... Esta es la hija, ok, la menor de Alice. Está ahí con un bicho. Un cien pies o algo parecido. Sí, un cien pies ahí medio trombólico. Y flipando ella con sus cosas y soltando frases que pueden ser tanto boberías que se le pasan por la cabeza a una chiquilla como premoniciones de cosas que pueden estar por venir y movidas así. Depende de cuándo controles el tema. Puedes interpretarlas de una forma o puedes decir... Esta chiquilla está... ¿Sabes? Entonces... ¿Quién? ¿Quién? No sé por qué cuando ese hijo... Ah, vale, sí, es verdad. Pero esto fue todavía... No nos líes, Luis, que estamos más perdidos que el barco de arroz. ¿Esto fue antes o después de lo que acabamos de ver? No, esto no ha pasado. Hice alusión yo antes, ¿no? Que lo de... Por el rollo de que cuando vemos a los hijos y tal y que él pregunte... Mamá, ¿soy bastardo? ¿Cómo? ¿Pero tú no has visto El Guardia? Sí, loco. O la tronada esta de Harry Potter, la luna no sé qué, ¿cómo se llama aquella? Luna... Sí, ¿no? También tiene un aire a la piba esa. Sí, sí, sí. Luis, no me estés nombrando a Bran, por favor. No me gustes. Déjame a Bran, tranquilo. Déjame a Bran, tranquilo. Tú decides, John. Le dices. Tú decides, John. Sí. Tú decides, John. Bueno, pues aquí tenemos... Aquí después de esto, ¿con qué seguíamos? Todo este palique que es cuando... Alicen ya es su padre. Ya tiene el mismo pensamiento que su padre. O sea, lo que le dijo el padre de tal. Ella lo tiene muy interiorizado y sabe lo que hay y controla. Ella maneja el Juego de Tronos ahora mismo. Ya sabe cómo moverse en estas líderes. Y está tratando de adoctrinar a la hija en el mismo camino. O sea, aquí como tal, nos levantan del piso. Así que tenemos que ser lo más top que haya porque tenemos que ser las Cardassian. Porque si no... Aquí... Aquí nos quita... Y ese rollo de Aegon tiene que ser el Edo al trono. Tienes que tal. Porque, como le dijo su padre, ¿no? El Otto Hightower. Pero en plan... Desde que Rhaenyra sea reina de... Que coja la sucesión al trono... Tus hijos van a morir. Y claro, ella es la obsesión que tienes en plan eso. Pues no, no. ¿Cómo podemos evitar eso? Pues que Aegon sale de el trono. En plan de comiendo la cabeza. Ve que por mucho que le diga... O sea, es que actualmente... Quien dice las cosas y quien hace las cosas ahí es ella. Ya aparte porque... Viseri... No puede ir con su alma ya el pobre. Está ahí obsesionado con su maqueta. Eso tengo que decir. Lo siguiente que tenemos es la conversación de Allison con... Con el rey. En la maqueta. Y el ayudante del rey. Que ya fiche a un colega para que le... Sí, claro, porque... ¿Estás jugando con la tal? Claro, si con esta tal ya aguanto y con esta pinto con... Es chungo. Y el colega tiene una impresora 3D también para hacerle las cosas justas. Sí, sí, sí. Se llama, dice, por favor, no es un momento tal. Yo lo vi con un dragoncito ahí. Y ahí lo que tenemos es el palique de ella diciéndole ¿Pero tú no lo ves o es que no lo quieres ver? Y el otro diciéndole No, no, pero es que la genética tú no sabes. Tú no sabes. Tú no sabes si y tal. Y mira, no sé qué, no sé cuánto y aquel salió azul. Y ese tipo de cosas así. Intenta vender la moto a esta piba. Esta piba sabe lo de Christon Cole hace 10 años. Entonces sabe lo que hay con Rennier. Y aparte que es post-popul y todo el mundo sabe que al otro tío le gustan los tíos. Entonces... Exacto. A ver, es que... Es que ni se esconde también porque siempre está con su colega, ¿no? Ahí... De fiesta, tal. O sea, que... Y encima coge... Al chiquillo le pone el nombre del novio que le mató el otro. Exacto. Es como... O sea, disimula, pendejo. Por lo menos... Claro, que ese es el rollo en plan de... Vale, fue un matrimonio por conveniencia, tal, ¿no? De familias y demás. Pero, coño, guarden un poco de las composturas, ¿no? O sea, no sean tan, tan, tan descarados. Es que es súper descarado, ¿sabes? Entonces, pues, es normal. Bueno, pues, de ahí ya pasamos a la... a la famosa cena. ¿Cuál es la famosa cena, no? ¡Lasca! ¡Lasca! ¡Ahí va aquello raso! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Eso, el colega sacudiéndose la nutria. Sí, sí, dándole duro, el colega. Sí, sí. Esa... Sí, sí. Mañanera, ¿sabes? ¿No? Creo que es así. ¡Ah, está, venga! ¡Tomen pueblo! No sé, pero le estaba... Sí, sí, estaba ahí. Estaba a cero. Estaba pasando bien. Sí, sí, el colega. Estaba pasando bien. Y aparece la... la viejita. La viejita, exacto. Y ahí están hablando como si nada. Yo pensé que le iba a decir no estés haciendo esas cosas que si te masturbas te quedas ciego. Sí, sí, sí. Es lo que decían en la época. Pero, no, hablando de las movidas, de tú tienes que ser el heredero porque tal, lo mismo. Estarían optimando a todos sus chiquillajes. ¿Sabes? Poquito a poco... Claro, claro. Y sobre todo, sobre todo a Egon porque es el heredero. Bueno, ella quiere que sea heredero, ¿no? Obviamente porque... Es el mayor. El mayor. Y él es como... A mí me la suda todo, ¿sabes? A mí me la suda el rey, ¿no? Mira ese careto de pánzula que tiene, loco. Sí. Es que tiene un careto de... Mira esos pelos así de... De rock de... De glam de los ochentas, ¿sí? Sí, de los ochentas, total, ¿eh? El glam de los ochentas. Este podría cantar en Europe. Ese es el final countdown. Sí, sí. Este puede ser perfectamente de Europe. Yo pues ese es un pajote. Para terminar el concierto. A lo ocio, ¿sí? A lo ocio, por. Y bueno, vemos eso, ¿no? Que la obsesión que tiene Alisson porque él se lo tome en serio por el rollo tal, ¿no? Para que sea el héroe del otro ano y él. Me dice que me la suda todo. Me la suda el pueblo, me la suda... El trono me la suda completamente, ¿no? Es bastante odioso. La actitud es nota... Este comentario de... Bueno, va por partes que se nos acumula. A ver... Este creo que no lo pinchamos antes. Viserys no va a cambiar de opinión pero se va a liar cuando se muera. Totalmente de acuerdo. Ahí es cuando va a comenzar la danza de dragones. El de Luis tiene mucha tela. Y antes que nada, saludar al bueno del Keta, Barbadensis TV. Que por cierto, ya pude ver un programa de Barbadensis TV y está genial. Haciendo piña, haciendo cultura, haciendo comunidad a través del hip hop y muy, muy bien. Ok. Que por cierto, me hablaste... Después, a ver si me acuerdo y te habló en privado... ¿Qué tal? Estaba liado, estaba liado. Perdón. Ahí, ahí queda eso. Ahí se puede hablar. Y buenas noches. Ah, pues qué tal. Buenas noches. Bienvenida. Y gracias por estar ahí. Muy bien. Espero que hayan visto el quilombo este porque si vamos a estar aquí hablando tal... Esto tiene spoiler, ¿eh? Si no han visto el capítulo de ayer de... De House of the Dragon... Corred, insensatos. Ok. Eso, eso. De House of the Dragon. Bueno, así, ¿pa qué tal? Culito de dragón. Van. Ah, esto es espectacular. Esto es espectacular. Esto es espectacular. Esa, esa... Perdona, estoy igual que como me salude... Me leía a saludar. El comentario de Luis. Este comentario hace referencia a este otro de aquí arriba que me pareció la polla. Solo el molestarse en escribirlo ya me pareció la polla. Lo vamos a guardar para el final. A ver si tenemos un huequito al final y lo tiramos rápido porque si no nos empastelamos con el capítulo y perdemos el hilo. Pero me gustó este. Ok. Vale, vale. A ver si después podemos hacerle la comparativa esa que hace este hombre y ver que si estamos de acuerdo o no. me gustó, me gustó, me gustó el juego. Ok. Esto es jodidamente épico. Esto ya es aquí el... El Quilombo con Daemon, ¿no? ¿O soy yo flipando? Sí, sí. Daemon y la mujer. Están ahí, sí. Sacaron a pasear los... Lena. Lena era, ¿no? La Ena. Lena, ¿no? La Ena. Lena. ¿En serio? Los nombres son... Bueno, claro que la... Nombres Targaryen. Nombres Targaryen. Sí, sí. Lo que hay. Lo que hay. A ver si... Venía por aquí. Sí. Escribe la Ena. Espera, espera, espera. Que estás desubicado. El Rey Loco es el viejito de Daenerys. Claro. Y esto es 172, 3 años. Bueno, ya menos porque pasaron 10 con la elipsis. Entonces, todavía no ha nacido, ¿qué tal? Claro, claro. Todavía no ha nacido. Vale. Belén nos comenta aquí que el dragón Vagar, ¿Vagar? Vagar, Vagar. Vagar. Es impresionante. Es el que... El que monta la Ena. Sí. Es el más tocho. Es el más tocho que hay vivo, ¿no? Es una puta pasada de dragón. Yo creo que sí. Es una escena, ¿no? Que están ahí volando los dos y cuando ella empieza a volar hacia arriba. ¿What? Es muy volando. Sí, sí, sí. En plan, Dracarys, tal. Y... Y... Y Daemon con... Ah, espera. No me digas. Craxe. Es el único que me acuerdo. Craxe. Yeah, hoy. No sé, se me quedó grabado ese... El nombre del dragón. Atraviesan el fuego, tal. O sea, es espectacular esa escena, ¿eh? Es espectacular y se ven los dragones, te digo. Que si al principio... Decía, entre comillas, que me reellinaba un poco el de... Sobre todo el de Rhaenyra. No sé por qué. El de Rhaenyra... No lo veía bien del todo el CGI. Esto ha sido espectacular, ¿eh? Tanto el otro, el pequeñito aquel que vimos... Pequeñito. Que vimos... Con... Sí, no, digo, cuando estaban, ¿no? Vinculándonos, ¿no? Digamos, con uno de los hijos de... De Rhaenyra. Todo, todo, tío. Espectacular. Yo aquí no... Ni un perro. Ni un perro, tío. Hágase la luz. Estaba quedando en la penumbra, loco. No me había dado cuenta. Sí. Bueno, y después del paseo en Dragón, a llenar el estómago. Y tenemos aquí... Que están con... Están invitados, ¿no? Dijimos en... ¿Dónde dijiste antes, Belén? En Pentos, ¿no? Espérate que ya... Cambio aquí la pestaña, voy a cambiar el track. Sí. A ver qué dice Luis. Quedamos dragones y preñarse demasiado tres doritos después. ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Ay, Dios! Bueno, pues aquí les ofrecen básicamente quedarse, ¿no? Sí. Quedarse aquí a vivir, planteados. Aquí lo van a gozar, aquí van a estar a gusto. Y... Y básicamente... Sí, pero a costa de que los ayude, ¿no? En una movida, no me acuerdo de tal, no sé qué realmente lo dijeron, pero era eso, en plan de como meterse en guerra con alguien y que yo los ayude, y claro, lógicamente, con dragones. Hay jaleo en Peldaños de Piedra otra vez. Exacto. No sé si es eso lo que están pidiendo. Ah, sí, la triarquía, ¿no? Es verdad, la triarquía que se ha vuelto a unir, no sé qué, no sé cuánto. Sí, sí, la cena... La cena... La cena no era porque sí, la cena era... Bueno, pero son los invitados ahí, están invitados, la triarquía. Sí, sí, sí. Aquí había dragón encerrado. Sí. La triarquía, ok. Pues en esas están vendiéndoles la moto, pero... Mientras que Damon, Daemon, Matt, está a gusto aquí, se quiere quedar, porque tiene una biblioteca de El Cagarse, está llena de cómics en Valirio. Sí, sí. La otra está hasta el moño ya. ¿Sabes? Laena ya se quiere pirar para el barrio porque es lo suyo. No, algo más por aquí que se nos quede tal. No, no, en la cenita y en la charla posterior. No, y decir que... Lena, 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 está embarazada y ha tenido y han tenido dos hijos más que son hembras, son niñas. No, pues el rollo de... trono y mierdas de estas, Siempre el rollo de varones y demás. Sí, sí, sí. El rastaman. Así lo llamamos a Corley al principio, el rastaman. Al padre. A la serpiente marina. Bueno, pues llegan a la... llegan a eso, al acuerdo de que no estamos de acuerdo, ¿no? de que yo me quiero quedar aquí y tú te quieres ir, pero como aquí mando yo, pues nos vamos a quedar hasta el nuevo aviso. No voy a responder a eso. ¿Tú has visto una serpiente con pelo? No, te iba a... pensé que me ibas a decir de... la serpiente de un solo ojo. Sí, sí, sí. Coño, Woody Harrelson. Sí, la que tenía ahí con las manos. Bueno, de ahí volvemos a a la capital y tenemos a los chiquillos espadeando, que se dice así, está bien dicho, el verbo es espadear. 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 Porque son espadas de madera, si fueran de verdad, no, no sé, diría así. Y como que se forman dos bandos rápidamente, ¿no? El papá de... el papá de los bastardos intentando ayudar al chiquillo y el... y el cobre el resentido intentando que el otro se una a Cobra Kai. No, pues le dice algo así, ¿no? Golpea primero, sin piedad, no sé qué, golpea duro. Es algo así, es adoctrinamiento total a los chiquillos. Sí, pero bueno, y aparte vemos, ¿no? De cómo trata a los hijos de de Alicent, ¿no? Y cómo trata a los hijos de Rhaenyra, ¿no? Se nota... Y este tío aquí, ¿qué? Y este tío aquí, ¿qué? O sea, que parece que lleva un suéter. O sea... Ah, vale, no, yo disculpa, es que cada vez que está en escena Viserys... vale, sí, pero mira la carita de Viserys. Aquí está Drácula total, ¿sabes? Aquí... Sí, aquí está Brácula. Está Brácula total, ¿eh? Oye, la mano del rey personajazo, tío, que... Y ahora sí que es literal la mano del rey. Sí, sí, total. Total. Ahora sí tiene sentido que lo llamen la mano del rey. Sí, sí, sí. Y bueno, y vemos eso, ¿no? El entrenamiento de Cristón... A tu deleite, Skywalk. ¡Sangre! Necesito sangre. Por cierto, a la gentita que se acaba de unir que vino de la mano del Keta, aprovechamos que está del fondo, pero tenemos hasta un bit personalizado del asunto, ¿eh? Algo característico nuestro. Seguimos que nos enralamos. Hasta a Viserie se le puso mejor cara. Imposible, imposible. Dios mío de mi vida. Pues sí. Sí, sí, es que te digo que parece que no está pidiendo el Keta, pero que se le puso que parece que no está pidiendo el Keta, sino que lo enterraron y salió de muerto viviente para antes. Y lo volvieron a sacar y sí, déjame dónde estaba. ¿A qué me saca? Oye, podría estar, ahora que me acuerdo, podría estar viva aquí la tronada aquella, la Melisandre, loco, que tenía 1.402 años, por lo menos. La Bruja Roja era, ¿no? Sí, tío. Esa, esa es... Es el único personaje que podría estar vivo en esta época, ¿no? Sí, a ver, bien. Me acuerdo que al fin es que Melisandre creo que es inventada en la serie o salía en el libro, no me acuerdo, tío. Es que si ya no me acuerdo de este y me lo leí hace menos que los de Canción de Yolo y Fuego, el cabrón de Martin anunció hoy otro libro de los Targaryen, en vez de sacar ya el de Vientos de Invierno, que es el que... Vientos de Invierno, sí, que es el que el siguiente, el penúltimo que falta por sacarlo. Este cabrón se nos muere y no saca la... Juego de Tronos acabado, tío. No, no, no. Sí, va bueno que al principio algo comentamos en un directo de que qué personaje podría salir de tanto tiempo en tal y creo que salió, comentamos, salía en el libro. Claro, ok. Y yo me acuerdo de Silvia de esa donde tenía 400 y pico años cuando eso aquí podría tener 300 o 200 y pico años. Pues eso, pues eso. Es que si me pongo a leer los toyazos que nos escribe Luis Sí, pero no, pero espérate porque no contento con el toyazo va y nos pone esto y yo me quedo con esto. Elizabeth Olsen como joven Melisandre. Compro todo, compro todo, compro todo. Compro todo lo que venga hasta contiene trazas de Elizabeth Olsen. Lo quiere. Sí, sí. Así. De bruja sería la cosa, ¿no? Estaría la cosa. Sí, además sería ya... Venga, no eres Bram y yo soy Elena. Yo soy Bram. Sí. Vale, bueno. Hola, soy del futuro. Hola, soy del pasado. ¿En serio? ¿Y cómo moriste? Aún no lo sé. A mi papá lo decapitaron y a mi mamá le cortaron el cuello. Oh, no. Los míos pues están casados obligadamente de edades mega diferentes. Mega diferentes. Oh, no, qué lástima. Y aquí lo que... Aquí ponemos esta cara. aquí solo pongo cara, pongo carita. Hacemos un beso del tiempo, un beso del tiempo, ¿ok, Walker? Hacemos un... Gives you the time. En fin. En fin, Luis, para estas mierdas no estés comentando. Para esta sí. Para esta sí. Ya no sé ni de qué estábamos hablando aquí, lo que está más loco, Luis. A ver. Bueno, mira. Ah, te odio. Te odio, es Edgy, lo que viene ahora. Lo que viene ahora es el quilombo, ¿no? Sí, sí, sí. El exnovio y el novio que están ahí con el resquemor, se lian a tortas. Cuando los... Qué cara, qué hostiable es este, qué cara de hoy. Este sí tiene a torta también. Este también tiene una cara de dos caquetones. Sí, sí. Y bueno, eso, no sé qué, que empiezan a... Y además, se pone como, venga, tú, Egon, enfréntate a no sé qué, uno de los hijos de Rhaenyra y tal, esto es lo otro. Y bueno, primero que ahí ya... Sí, lo habla. A la altura de físico, no sé qué, y el Kristen Cole este le comenta no sé qué, no sé cuánto, y le tira el rollo de que son sus hijos, ¿no? Algo de eso, ¿no? Sí, se nos deja... Como tal, es como parece, como si fuera su no sé qué, o su abuelo, o su padre. Y sería Parda y el... y el... Tron este... Tron, Tron, Tron... Strong. Strong, no, Strong es el capullo de... de... Strong. Mitra Nurodo. Que antes, Belén creo que fue la que nos dijo el nombre, que no me acuerdo. Ahí está. Creo que más le reventaba la cabeza. José Lito Strong. Sí, lo infla. Sí, lo infla. Lo infla. Que a mí, a ver, esta es una de las cosas que después también he visto algún directillo y tal, y la verdad que no es que esté sugestionado por lo que hayan dicho, porque también lo pensé viendo el capítulo. A ver, el capullo este, en la boda de Rhaenyra, coge y revienta, le mata, y revienta la cabeza a un soltado de... de los... No, creo que era señor, ¿no? No era un don nadie. Sí, sí, exacto, ¿sabes? Encima que sí, de los besos o algo de eso, ¿no? Que era... Sí, es verdad, ¿no? Sí, es verdad. Sí, tal, que además que tenía, creo que tenía un escudo, tenía un emblema o algo así, que por eso me dio dos besos porque tenía como besos en el escudo, algo errado, algo errado. Bueno, ya sabes que va a quedar el vídeo resubido y lo puedes ver en YouTube. Muy bien. El caballero... Bueno, ven aquí... Ok, el caballero de los besos, sí señor. Vale, o sea, este tío coge, revienta y mata al caballero este de los besos, y vale que por mucha protección que tenga de la reina, fue en la boda de Rhaenyra delante del rey y no pasa absolutamente nada. Y encima se queda como guardia personal de la reina. ¿Vale? Y no pasa nada. Y este tío, que es guardia también de no sé qué, el Strong, le mete cuatro hostias a este tío porque se pasa de listo y lo echan de... y lo echan de la... de la guardia, ¿sabes? Como... ¿Qué pasa? Este es el típico capullo que puede hacer lo que le da la gana y no hay repercusión y cuando le hacen algo a él, sí. Me dio por culo, tío. No me gustó. Es que, mira, no sé si llegará a eso. No sé si es porque la espada no la guardan la funda. Pero está claro que 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 si sigue ahí es por la reina. Sí, pero joder. Se cargó un tío delante de todo el mundo. Pero da igual. Da igual. Se cargó un tío delante de todo el mundo. Todo el mundo puede decir misa. Que si la reina dice este tío se lo tenía que cargar porque a mí me salía del toto, se lo carga. Es que aquí no hay policía. Esto es otra movida. Entonces, si la reina te cubre las espaldas, te está cubriendo las espaldas la reina. Aparte de que si fuera cualquier otra reina, pero es que esta reina con el rey que tiene, Misery, que es un momia, entonces y ahora sí que es un momia. Y ahora sí, literal, casi. Entonces es normal. Esta tía es la que manda. Ya casi mandaba antes de la elipsis. Casi mandaba a ella. Ahora ya manda a ella. Y este tío ha estado cubriéndola a ella porque ella lo cubre a él. No digo que no después se cubran como dice el Keta guarden la en forma de la espada. ¿Sabes? yo lo veo tan claro como eso. Tan fácil como eso. Esto es poniente, lo que. O sea, es que es así. O sea, te lo digo. No le di muchas vueltas. Sí me extrañó. También te digo que no me extrañó tanto que echaran a este. Me extrañó que el Cole estuviera ahí como si nada al principio. Pero una vez que ella asimilé que el Cole estaba ahí como si nada al principio por la reina, este tiene carta blanca para hacer lo que quiera. es lo que yo entendí. Sí, sí. Es que lo mejor es eso. Como que este tío ahora tiene carta blanca para lo que le dé la gana con el resentimiento infinito y eterno hacia Rhaenyra y su rollo y claro, la reina lo permite porque también le interesa, ¿no? Es que el otro es el el estrógeno el jefe de la guardia. Sí, pero pero ya no solo es que le parta la cara a este es el por qué le parte la cara a este lo que hace que el padre tenga que que ir después y decirle mira, yo renuncio, mi hijo tal, el escándalo que va a traer aquí ya no es tanto por la cuerada que le da es por el motivo por el que le da la cuerada porque al darle esta cuerada básicamente lo que está haciendo es confirmando las acusaciones. Entonces ese es todo el quilombo. Ese es todo el quilombo. Buenas. Buenas. Pues bueno, pasa eso, ¿no? Y lo que me estaba comentando que el padre que es la mano del rey le dice que está fuera de la guardia no sé cuánto y él quiere renunciar a su puesto, ¿no? por de sonro y demás con delante de Miserie y Miserie le dice que llevaba no sé cuántos diez años esto no sé cuánto ayudándolo y aconsejándolo de super fiel, ¿no? y de la mejor manera posible y que como rey no aceptaba su su dimisión. Entonces lo que le pide es que bueno pues como él ya no es guardia real que le permita ir hacia no sé dónde porque tú sabes yo de los nombres y de los reinos Harrenhold Harrenhold estos son los de Harrenhold loco claro para que bueno que él también tiene su herencia ¿no? de trono de posición ahí en señorío exacto y que le permita acompañar y tal más o menos para dejarlo ahí y ya está y él quiere regresar y volver a ser la mano del rey básicamente ¿no? mientras Rhaenyra está ahí escuchando acechando acechando todo el tenderete y bueno y eso y después tiene la conversación con Rhaenyra y se despide sus hijos y tal ¿no? en plan esto lo otro y bueno ya nos veremos entiende la situación y es cuando es la escena que yo hice alusión al principio que también comentaba Luis lo de cuando el hijo le dice ah eso iba a estar tú eres un tal aquí lo que yo estoy viendo es que primero justo después de que la mano del rey de que Strong quisiera dejarlo lo que tenemos es lo que tenemos es Rhaenyra plantándole el machango al marido porque el marido se quiere ir a guerrear y esta le dice que déjate de mierda es que tú tienes que estar aquí conmigo tenemos todo ese ese rollo que llevas aquí 10 años gozando viviendo el cuerpo de rey nunca mejor dicho y ese es todo el jaleo que tienen aquí está recaliente con lo que comentabas con lo que comentabas con lo que comentabas de las rutas comerciales otra vez que estaban creo que también era yo creo que tendrá que ver algo con eso con lo de la triarquía esa de los huevos si si los daños de piedra o no se que y de ahí ya tenemos el corte y nos volvemos a a dar con Damon y con laena esto aquí ya es uff esto ya es puto épico puto épico pero es ahora porque aquí todavía queda queda rato de capítulo ah vale esto es ella hablando con la hija lo que tenemos es ella hablando con la hija y contándole lo que hablábamos antes de de los dragones y todas esas sí porque ella todavía no estaba vinculada a ningún dragón no que estaba y estaba no la chiquilla estaba como media bosqueada por eso media decepcionada y después la madre le dijo no yo no me he vinculado a ningún dragón hasta los 12 años no sé qué tal algo así sí creo que que y bueno y aquí tendríamos ya volveríamos a la sala de de juntas ahí nos hablaron a todos que es el momento incómodo ese que que está poniendo los puntos sobre la hija Ranyra y de repente le dicen a la otra Ranyra que se te está saliendo la leche sí y aquí no es yaquil es aquí el que lo de cuando dice de para fortalecer las casas y no sé qué y le dice de que casar ¿no? a aquí a uno de sus hijos con con su hija ¿no? claro 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 es aquí donde donde se hubiera acabado la serie se casan esos dos y ya está todo para adelante pero ¿sabes? es la típica a ver sí cuando está haciéndole esa propuesta creo que es ¿no? que le dice sí sí que Viserie está como joder tal una idea súper de puta madre tal no sé qué no una idea de puta madre no lo dice son mis palabras ¿no? pero ok claro claro ahí es todo ya Reynira claro a lo mejor por esto dicen que que si se la ve más floja en este capítulo ¿no? que ella era una ya para adelante como hablábamos como comentábamos sí y aquí como que está recogiendo cable y está buscando la mejor lo que está haciendo es jugando al Juego de Tronos es lo que está haciendo no está ni ni acobardándose ni nada por el estilo está jugando al Juego de Tronos viendo cuáles son las opciones y ella piensa que esta es la mejor y una vez que Neckester no va para adelante lo que deciden hacer después es tirarse a Roca Dragón volver a casa a la casa original de de los Targaryen bueno ya llegaremos a eso pero ah tenía parada aquí la escena con el colega este pues cada vez que lo muevo se ve más borroso este que creo que es el maestro es el que le curó el brazo yo creo que este es el que le curó el brazo porque habían dos en el capítulo anterior uno que le estaba emperrado ensangrarlo con más sanguijuelas y otro que le quería poner una mierda al final el que sigue pululando por la serie es el que el que le dijo al otro no, no, no quita esa mierda para allá sanguijuela y el de la sanguijuela ya no está sí y el que está es este a saber qué pasó con eso a saber qué pasó con eso vale algo que comentar de la reunión esta Skywalker algo que se nos quede ahí no sé bueno que creo que algo algo comentaba Alicent y Rhaenyra algo no, le comentaba que hacer algo contrario que no algo de las rutas comerciales que estaba pasando a ver el rollo cosas y piratas o no sé qué y Rhaenyra diciendo que después de haberlo solucionado Diamond no sé si lo nombra pero después se solucionó el rollo que fueron muy ¿cómo se podría decir? muy permisivos ¿sabes? que no no fortalecieron ese rollo sí, sí, sí lo dejaron lo dejaron tal sí que se ganó esa guerra y la dejaron ¿sabes? y que como que yo qué sé de haber fortalecido o yo qué sé guardias en esas rutas o cualquier cosa y que el rey no pasó un kilo de todo y por eso es el motivo de que ahora vuelva a pasar ese conflicto algo así y después lo del rollo de que se casara uno de sus hijos con la hija de Alicent y ella por supuesto Alicent estaba como que puta mierda me estás contando pero el rey Misery sí estaba como great idea ah, yo creo que es aquí es aquí cuando se vuelven a reunir después del rollo cuando este dice que lo deja o qué es que sin sus títulos no me entero de lo que estoy viendo aquí creo que es cuando la mano del rey le está diciendo que quiere dejar el puesto porque es una deshonra de tal de cual esto lo otro y cuando le dice no Misery le dice que no pero le dice que le deja acompañar a su hijo que la cabrona de Alicent me acabo de acordar aquí le dice pero por qué porque qué escándalo qué escándalo es ese y él nota que no te lo voy a decir pero dime dime qué escándalo verbalízalo y él nota no es capaz de decir que mi hijo se está trinchando a la princesa no es capaz de decirlo y Alicent sigue con su que deja de puta este capítulo la nota y te juro que me dices que es la actriz del anterior y me la cuelas sí me la cuelas sí o sea tiene a ver Alicent tiene su por qué de por qué actúas así y tal pero yo es que como soy team reinida entonces me cae fatal sí sí yo soy team negros también los negros contra los verdes yo voy con los negros que lo que tenemos después es es lo que creo que es ¿no? la del cojo la del cojo este creo que que es el number one de lo odioso ¿no? junto con Cole creo que este personaje es para reventarle la cabeza con el puto bastón Alicent y Rhaenyra todas me encanta que este hombre escriba perfectos los nombres tío que buena Luis todas intensas en su rivalidad incluso con el justo trato mientras Viserys todo por fin se reconciliaron sí sí no se entera de nada no se entera el Viserys puto rollo esta alianza sin duda saldrá bien dice Viserys tres doritos después Alicent y Rhaenyra caras de locas rayos al final nunca se claro que no loco también también yo lo de los emoticonos sí que no sé interpretarlo no me puse la gafa me la dejé para allá y no veo los emoticonos no veo el papo pero bueno el cojo ¿qué cojo? coge esta esa es la jugada había que decir había que decirlo pues ahí están cenan más los colegas sí que recordar que este es otro este también es un strong este es un strong claro este es el hijo más joven de la mano del rey el patachula el patachula sí y y al final lo que lo que llegan a sacar en claro de esta de esta cenita a la luz de las velas es que eh quieren que vuelva Otto quieren que Otto Hightower vuelva a ser mano del rey y quitar como sea este tío porque o sea a strong porque aunque strong quiso dimitir el rey no se lo permitió pues hay que buscar la forma de que de que deje de ser mano del rey y ahí lo deja Alicent no Alicent no ha dicho en ningún momento préndele fuego ni nada por el estilo apuñálanlo envenélanlo ¿sabes lo que te digo? escúpale el ojo no le ha dicho nada solo hay que quitar a este tío de aquí y todo lo demás que viene es gratuito porque este cabrón este cabrón la lía muy parda si 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 no algo que nada que lo odio lo odio el personaje es que es odioso pero que se están juntando en el team verde se están juntando los más odiosos loco si 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 nosotros pueden ser unos cabrones pero cabrones que molan ¿sabes? el Damon mola es un cabrón pero mola loco estos son unos cabrones odiosos este no mola Otto Otto no mola nada ya no molaba nada tal después aparece este tío tal le va a los con el puto bastón que que Kristen Cole que ya también se pasó a los verdes que también es súper odioso el personaje los hijos ni te cuento bueno el hijo el otro los otros hijos tampoco tampoco es que sean tal son tranquilitos pero el mayor el majero es gilipollas de mucho cuidado es que mira la cara del nota ok y lo que este ya es después si no y lo que pues lo que trama es eso de sacar de prisión o de la cárcel lo que sea eso ¿no? de calabozo si porque este es el el consejero de de los de los de los el ministro de las confesiones o el consejero de los rumores no de los rumores no algo de eso tenía este tenía que ver con los presos ¿sabes? pues el cargo que tenía el nota era el confesor o algo así alguna mierda de esas y por eso tiene acceso a a las mazmorras y y puede coger y liberar al par de cabrones estos libera tres asesinos lo que fuera y con el rollo de que fueran a dar donde va el padre y el hermano mayor mayor y además les corta la lengua exacto y corta la lengua y para que después no puedan largar ya sé y le corta la lengua oh pero oh pero y por qué pues te lo escribo en un papel esta gente no sabía leer y escribir estos ponientes aquí solo las grandes casas sabían leer y escribir pero tengo que estar explicando todo claro pues ese es el rollo bueno y ya lo siguiente eh que dejamos a esos señores ahí que van a ser liberados no sabemos para qué pero sí sabemos para qué y lo que tenemos es eh lea lea leana 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 laena 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 no sé laena no sé pero la colega está pariente y de muy mala forma sí y la cosa va mal se complica mucho el barba este no puede hacer nada sí y tenemos el niño el niño no sale el niño no sale entonces le le dicen que le pueden hacer como le hicieron como le hicieron a la madre de Rhaenyra ¿no? entonces la ¿cómo será? se llamaba eso la cesárea la cesárea loco esta me gustó esta realmente me gustó mucho ¿eh? Alison y Criston igual al equipo Rocket de Game of Thrones esta me gustó mucho loco ¿ah? ¿volviste Velen? Lena Lena gracias gracias y no fue esto están chirriando y dicen chicos que se dice Lena joder a ver si se entera y bueno le dice nota el barba es este que le pueden hacer la cesárea esto lo otro y y se niega se niega y lo siguiente se niega no se niega no no lo sabemos no bueno puede ser él le pregunta él le pregunta y ¿qué va a pasar? sí pero no contesta ¿sabes? y no sé exacto no sé yo yo quiero creer que se niega la sensación que me dio a mí por eso dije que se niega porque la sensación que me dio a mí fue eso porque no contestó y además sabemos que él con Rhaenyra tenía ese rollo pero se veía que enamorado no sé pero que quería hasta Lena sí la respetaba por lo menos la respetaba por lo menos la respetaba recordemos que a la mujer anterior primero le asusta el caballo y después le escalla la cabeza con una piedra cuidado a esta la respeta bastante diría yo y y lo siguiente que vemos es a Lena esta es la escena del capítulo yendo hacia hacia su dragón y y le pide que la que se lo implora se lo implora se lo pide tres veces por lo menos sí con la orden del dracari que está que te cagas porque el dragón no quiere como como diciéndole pero no me estás contando que no y dracari y le vuelva y se lo dice se lo ordena como tres o cuatro veces hasta que al final el dragón puede ser no quiero eres mi mi ama pero también tengo que obedecer tus órdenes y al final la quema tú crees que este plano se lo merece de skywalker mira con la cara que te mira el dragón el dragón yo no me acuerdo antes Belén creo que Belén fue el que dijo el nombre de dragón y me acuerdo va vagar que era gigantesco es que gigantesco no era vagar este o algo así no recuerdo no recuerdo no me la juego y y que van una escena espé esto es espectacular esto es brutal esto es brutal vágate sí gracias a ver que yo que yo creo que la serie tú estás puesto en el tema no que estoy viendo aquí que tú estás puesto en el tema sí sí veo que te vamos a tener que invitar a algún debatito de esto pues sí cuando quiera que esté invitado yo creo que está al final vale estoy contestando soy un puto viciado de esto muy bien muy bien ok ok perfecto pues que yo creo ¿no? se va a entender con el palique que tuvo Lena con la hija que no estaba vinculada a ningún dragón y demás yo creo que al final va a ser con este dragón sí yo también lo pensé yo también ese palique que tiene la madre y que después al final pues ahora el dragón no tenga jinete debido a que mató a su a Lena yo creo que en un futuro será la jinete de pagar la catedral la entender la entender bueno igual lo siguiente es la despedida que comentabas antes que aquí es cuando el chiquillo le pregunta a Rhaenyra eso si era el padre ¿no? para que ver que dice que pagar es uno de los primeros Targaryen conquistadores por eso es tan viejo ¿es el dragón más viejo? de los vivos sí ¿no? de los vivos que esté presente una pregunta que no sé si si sabe no me sucio bienvenido al club ¿qué tal? me queda el último capítulo de la temporada 8 por por acabarme Juego a Tronos otra vez yo no yo voy a terminar de ver la primera temporada y después me veré otra vez toda la temporada de Juego a Tronos que por parte de Sara no va a tener ningún impedimento pues ya me lo he dicho un par de veces anteriormente a la casa del dragón ¿sabes? de que tal vamos a ver las dos 7, 8 temporadas 8 temporadas pero sí sí ahora mismo estoy muy muy dentro de otra vez de es de mira esta la dejé la dejé la dejé en la cuarta temporada o así y esta me gustaba bastante la dejé apartada y no me acuerdo no sé si acabo ya o qué pasa con esta vamos a seguir vamos a la hora y media ya con esto este se nos está haciendo se está haciendo largo el directo pero bueno porque está entretenido tenemos aquí a Peñita en el chat interactuando y eso mola sí 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 la verdad que sí se agradece bueno pues eso la despedida ¿no? de del Strong el padre de de los hijos de Rhaenyra que va al ¿dónde era? a Harry One a Harrenhal ¿cómo? perdona a Harrenhal a Harrenhal se va a Harrenhal con su padre en la mano del rey y por ahí aparecen ellos ya se piran por ahí y lo que tenemos es a Rhaenyra diciéndole a ¿cómo era Belen? diciéndole al al marido nos vamos para Rocadragón y y te puedes llevar a Tulumi tal cual sí ¿no? volvemos a casa llévatelo cuantas más espadas mejor porque se atormenta la vellina exacto y lo siguiente ya sí es Harrenhal la Enor la Enor la Enor ahí está lo siguiente ya es Harrenhal que va a ser pues es una putada es que no puede ser buena gente en Poniente no puede no puede el único el único buena gente el único buena gente de Poniente honorable y tal cual que ha escapado loco ha sido George Nieve y se lo cargaron pero bueno lo resucitaron después pero ha escapado por eso porque lo resucitaron después de resto todos han tenido que jugar al Juego de Tronos o convertirse en asesinos como sin honor como Aria o o a Mochan porque no puede ser bueno aquí y bueno vemos a la mano del rey con su hijo el el mayor Alestrón que está en Harrenhal Harrenhal y vemos que aparecen por ahí los 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 tres asesinos locos que que dejó salir el el otro Strong el Cojo eh a.k.a. puto cabronazo y y bueno pues prenden fuego casa castillo habitación en donde estaban descansando ambos dos y y bueno calcina con las yemas si señor ya está lo voy a dejar pinchado aquí vale perfecto para que no se me olvide para que no nos olvidamos y ya acababa aquí el rollo ¿no? con todo si creo que es bueno ellos llegando a Rocadragón a Rocadragón el rey amargado con la con la maqueta llorando tal cual no se que cuando porque se dio cuenta de que aquella ya se le piró y los asasin creed estos pues mira el tío Owen el tío Owen y tía Beru por ahí y claro Damon tiene que contarles también el quilombo a las chiquillas tal cual y este cabrón diciéndole que arreglé o no arreglé el problema pero yo no dije que mataras a nadie pues no hizo falta que me dijeras nada yo lo interpreté así ya me lo agradecerás y ahí se acojonada en plan de si yo quería volver a poner a mi padre como mano del rey pero no a costa de que te cargues a tu padre y a y a tu hermano bueno a ver a tu hermano yo creo que se puede que se haya alegrado un poco pero pero bueno que no quería que los asesinara y demás y el otro pero se ha solucionado el problema me voy a poner a leer una puta flor si te atracantas cabrón cabrón bueno Alicen en todo el capítulo se ve así siendo honesto si vale no voy a pinchar hasta que no quites porque esto está para allá arriba en el chat me tiré un ratazo buscándolo a ver a ver tío Luis vamos a ver porque a ver si entiendo aquí la cosa Rhaenyra Daenerys ¿estás de acuerdo Skywalker? Rhaenyra Daenerys si no al 100% me refiero en plan personalidad y demás pero si si tiene el plan parece tiene eso y tal Daemon igual Tyrion no 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 estoy aquí no hay un Tyrion de momento creo yo no así pensando rápido Tyrion era muy grande el personaje si pero es otro tipo de grandeza la que tiene Daemon no no los veo tal no Alice en Cersei si si o sea cuidado Cersei es la madre no de dragones sino de cabrones entonces a llegar a Cersei le queda mucho camino mucha putada tiene que hacer todavía digamos si digamos que lo de Rhaenyra Daenerys y Alice en Cersei si en ciertos aspectos o sea si tienen similitudes en ciertas cosas pero Cersei llamar a Alice en Cersei me parece que le queda grande a Alice porque Cersei era tal pero sí pero entiendo entiendo el porqué Luis quiere hacer esta comparación si mira en términos de lealtad Daemon más o menos sería el Jorah Mormont de Rhaenyra pero pero Daemon si se va a picar a Rhaenyra y Jorah Mormont el pobre no vale Kristen Cole Kristen Cole Jamie no no tío porque Jamie desde el principio tenía flow aunque era un cabrón tenía flow y después ya era ya no era tan cabrón pero seguía teniendo el flow con la mano de oro es que Jamie yo a lo mejor sería Matt Daemon alguna similitud más con Daemon claro de esto que es un hijo puta pero que te cae bien no sé pero acabo de ver la siguiente y ni de coña Viserys igual a Ned Star no ni de coña ni de coña no 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 hay un Viserys en un juego otro eh Tommen Tommen se hubiera convertido en un Viserys pero no llegó lo dijimos antes pero vamos yo antes sí claro pero al llegar a ese rollo de rey y tal y sí un posible Viserys y Tommen sí sí estoy de acuerdo pero Ned Star no Ned Star era un gilipollas por lo honorable que era pero pero era un puto guerrero ¿sabes? sí había hecho cosas Viserys dice se me recordará no sé qué tal cual no he tenido grandes batallas no he hecho nada realmente espectacular ha vivido tiempos de paz Ned Star estuvo en la rebelión de Robert ¿sabes? estuvo ahí o sea Ned Star es importantísimo para la trama Ned Star es la polla vale Aegon Joffrey sí con el tiempo creo que sí con el tiempo creo que sí no se ve tan cruel porque Joffrey era un hijo puta muy cruel sí pero darle tiempo a Aegon no sabemos sí pero por eso vamos a darle tiempo a Aegon que puede parecerse mucho a Joffrey la siguiente Elena Bran sí total total la hija 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 de Isildur no no de Elendil no espera ya me estoy mezclando de Galade no espera joder mierda de Willow de Alicent sí 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 tiene ese rollo tiene ese rollo los personajes piedra están pedrados total sí y a Emon tomen que a Emon es de que a Emon hablamos el mediano de Alicent sí el que hicieron la cadáxica del cerdo puede ser puede ser sí 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 también también lo compraría yo es que ya tomen se me quedó como un un protoviscery entonces ya compro ese y por aquí habías dejado otra pero pero se merece también un llora mormon virgen de por vida esa es la comparación él habrá hecho sus cosas hombre antes de de irse de Poniente o en Poniente bueno no sé no sé estuvo bien la cosita estuvo bien la cosita que igual que algo más que se te ocurra quieres hablar de lo que viene o no porque como no hacerte una mierda en el anterior pues yo pensé que aquí había claro como ya daba por hecho es verdad esta es la que había gastado el cojo y el meñique sí sí sin duda sin duda esa es esa es los personajes muy odiosos muy odiosos te digo como yo asimilé de que Viserys iba a estar muerto ya en este salto temporal pues claro ya decía hostia aquí aquí va a haber guerra ya entonces no sé no sé no sé qué puede pasar no tengo ni idea qué qué pueda pasar ahora con Diamond porque es un tío muy previsible no sabemos qué tal de repente ahora lo vemos y lo vemos tranquilito ahora mira ahora va a volverse a casa con las chiquillas y soltero y se va a encontrar a a Rhaenyra en roca dragón con un marido que ya sabe y al y su amante calcinado así que agárrense los machos si no hay vía libre ahora no otra vez claro claro además ni siquiera están en la corte está el rey ahí aquella tal van a estar en el roca dragón lo que está claro es que el día capítulo que Viserys ya descanse en paz el pobre se va a liar ahí es cuando se va a liar parda pero se va a liar se va a liar parda 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 de resto pues no sé más más movida entre las sombras y todas estas movidas este juego de tronos que tanto nos mola no escribió ni uno bien Daenerys como le salió del culo The Amon y Ramira loco Ramira es lo mejor Ramira se sale que tal la voy a empezar a llamar Ramira a partir de ahora Ramira Targaryen pero te entendimos lo importante te entendimos sí sí por supuesto que te entendimos vale a ver Benet dice ahora Lenor Velaryon tiene que morir por mí tiene que morir mucho antes de cerrar el directo una cosa las muertes no están siendo tan sentidas digamos porque son personajes que por ejemplo el Estrón este el padre de los hijos de Rhaenyra ah vale que ha muerto estufa no llegaba a empatizar con el personaje el único la mano del rey la mano eso te iba a decir el padre sí que es medio penito pero el otro se veía buen tío también el que se estaba cayendo a Ramira pero como no ha salido casi nada en la serie no ha empatizado con el personaje entonces pues mira me hubiera gustado más ver del personaje por supuesto que sí pero bueno pues se lo cargaron a tomar por culo me da igual la mano del rey sí sí porque joder lo comentábamos el único honesto y honorable que había en toda la mierda que rodeaba al Viserys y aquí se lo cargan ese sí me dolió la muerte de Elena sí por el momento de 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 que era estaba en el parto era un momento muy dramático y y de la manera que muere es brutal pero que muera el personaje me la suda un poco también ¿sabes? claro que sí canaria canaria la muerte de Viserys es la que va a doler sí algo que comenté es eso que yo pensaba que Viserys no iba a estar ya en alevado pero que me parecía mal que un personaje como él lo viéramos su muerte es verdad es verdad que lo dijiste Jesús mira parece que sí la vamos a ver pues sí en ese aspecto sí me alegro de que de que el pobre siga malviviendo porque otra 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 definición no creo que sea sino un malviviendo y no sé no sé no me atrevo a decir nada más a ver qué va pasando con los hijos de 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 Alicent si aquel se vuelve más capullo de Dragon y no sé faltan más dragones tienen que aparecer más dragones volverá Otto sino que Otto volverá por ahí bueno no sé no sé no me atrevo pero bueno lo que está claro es que cuando Viserys diga hasta luego Lucas aquí aquí se va un quilombo que nos vamos a hacer pero nada yo que sé sigo y si va en esta onda la serie seguiré muy 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 metido en la serie igualmente es espectacular la serie no baja que me gustaría más acción más batallas y tal sí pero está empezando ya llegarán ya llegarán y y está súper interesante el culebrón digo el el serión esto es un culebrón con espadas o sea esto es un culebrón total es un fucking culebrón pero bien hecho coño bien hecho pero bien hecho claro claro ok por mi parte Javi One ya como dicho si quieres comentar sí pero sí quiero comentar esto los españoles son los Lannister y mi prima Belen le dice que va aquí no hay tanto dinero ni se pagan siempre las deudas esto this is Spain os la colaron pues Kai Walker gustazo de debate haga usted el pertinente de saludo y muy bien pues bueno queridas muy bien ya saben este directazo que ha sido un directazo para mí aquí con la colaboración de toda la gente del chat quedará resubido nuestro canal de YouTube las redes sociales aparecerán en la descripción del vídeo lo dicho ha sido un directazo por la interacción que hemos tenido con la gente del chat muchísimas gracias a todos ellos a los que se han pasado por primera vez y a nos de estar aquí siempre se agradece un montón primero pasado de puta madre y nos han salvado en muchas ocasiones el directo con su conocimiento de la casa del dragón y juego de tronos o sea que muchísimas gracias a todos no igual la cena como siempre un gustazo Kai Walker ok y bueno nos vemos en el próximo vídeo y gracias mañana Andor no se olviden mañana Andor sí